Hola, hola a todas mis amigas cuponeras, bienvenidas a mi canal Cupones Gratis. Mis amores, solamente quería dejarles saber que la tienda de Ulta Beauty mandó este cupón, o bueno, mejor dicho, este anuncio, en donde nos van a estar cuando nosotros gastamos 25 dólares o más, vamos a estar recibiendo 100 puntos o 100 bonos en puntos para nuestra tarjeta. Recuerden que Ulta da puntos por cada dólar que gastamos, en este caso solamente nos daría 25 puntos porque son 25 dólares, pero nos está dando cuando gastamos 25 dólares ahora 100 puntos. Esto va a estar válido tanto en la tienda como online hasta la fecha de noviembre 4, así que tenemos a partir de hoy hasta el 4 de noviembre para hacer cualquier compra y la tienda nos va a estar dando 100 puntos cuando gastamos 25 dólares. Quiero dejarles saber también que cuando ustedes reciben esta clase de especiales, pues tienen que revisarlo tanto en su correo porque no siempre envían a todas las personas esto. En caso de que ustedes no estén registradas a la tienda de Ulta, les recomiendo que cuando hagan una compra y pues la cajera les pregunte si es que ustedes quieren poner su correo electrónico, lo hagan y pues así van a poder estar recibiendo cupones, van a estar pudiendo recibir especiales, así como el que les estoy mostrando ahorita. Es un muy buen especial si es que ustedes quieren comprar alguna cosa en Ulta, que pase de los 25 dólares o más, les van a estar dando sus 100 puntos en bonos. Yo lo que comúnmente hago es que a mí me gusta tomar una captura de pantalla a esta, al correo que me envían y así les muestro en la tienda en caso de que ustedes no tengan internet para poder mostrárselo directamente de su correo. Así pueden estar 100% seguras que su compra les va a salir como lo están planeando. De todas maneras, abajo en el recibo, cuando ustedes dan su número de teléfono, se les ve que si pusieron o no pusieron los puntos que están ofreciendo aquí. Al final del recibo de la tienda dice cuál es el balance de sus puntos. Si es que ustedes no están registrados, les recomiendo que se registren. Las personas que están en la caja también les pueden ayudar. Les piden su número de teléfono, su dirección y su correo electrónico. Tómense su tiempecito para que ustedes no desaprovechen estos especiales y los correos que envía la tienda Ulsa. Como saben, últimamente está enviando correos del 20% de descuento y este porcentaje está calificando para marcas de prestigio y también para perfumes. Así que bueno, les recomiendo que revisen sus correos electrónicos y si todavía no se han registrado a la tienda, les recomiendo que se registren. Que tengan un excelente día, las quiero muchísimo y nos vemos en mi próximo video. Adiós.